¡Pueses, Mikey! ¡Vamos, campeón! ¡Pueses! ¡Colapsó jugando a béisbol! ¡Aquí, abre los ojos! Se pondrá bien, ¿no es cierto? Necesita otro corazón. Necesita un trasplante, si no, no resistirá. Bien, hagamos eso. Opérelo. La cirugía de trasplante es muy costosa. Estamos asegurados en gastos médicos mayores. El seguro lo cumple. No hay provisiones en su póliza para procedimientos de esta magnitud. Mi hijo está muriendo. Estoy sin medios. Y si yo no califico, ¿entonces quién? Lo están desconectando. Yo me haré cargo de todo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la vida de un hijo? El hospital está bajo nuevo régimen por ahora. Quiero el nombre de mi hijo en esa lista. Esto está mal, Frank. Hay que hacer algo enseguida. No pienso sepultar a mi hijo. Mi hijo me sepultará a mí. Haz el tiro. John Q. Situación extrema. John Q. Situación extrema. Muchas gracias. Cuatro. Adoro. Gracias por ver el video.